Se lleva también una cocina y Alicia Jacuzzi de Avellaneda, no tiene la dirección, Alicia Jacuzzi se lleva otra cocina, más felicitaciones a todos los ganadores. Muy bien, señoras y señores, vamos ahora, perfecto, confirmamos entonces con qué vamos ahora, hasta seis, exactamente, hasta seis de ocho mil, hacemos el mismo sorteo, hasta seis de ocho mil pesos en órdenes de compra con estas mismas bolillas y estas que salen a partir de ahora, dale. Siguiente número, 79, 53, sesenta y ocho, catorce, treinta y ocho, cuarenta y cinco, hay cartón ganador. Perfecto, y al haber cartón ganador, hay ganadores, entonces, a ver, recordamos que son hasta seis ganadores, entonces, de ocho mil pesos en órdenes de compra, así que esta es la parte donde vamos a demorar un ratito, mientras tanto, estamos viendo quiénes son los que están mandando. Mi cumple dice, ah, mirá qué lindo, feliz cumpleaños, no alcanzo a divisar, ¿qué dice? A ver, alguien que me ayude, porque tengo el monitor largo allá, allá lejos, y aparte que no veo, y ellos tampoco ven. Luisana, felicidades, Luisana, muy bien. Claro, no, aparte se mezcla, ¿eh? Bueno, ahí está el control, mirá, el control está, entonces, ahí, mandando saludos. ¿El descontrol? O el descontrol, no, es el control, están muy bien. Ahí está Charlie Frattini, y Lara, dijo a Totimarega, Lara, gracias a Lucía también, por supuesto, ¿eh? Muy bien, seis setenta y dos, cero veintisiete el teléfono para que ustedes manden los mensajitos de texto, nos cuentan desde dónde, nos están mirando, y qué están haciendo a esta hora de la noche, ya, seguramente preparándonos para ver qué hacemos mañana, ¿no? Hay que seguir trabajando mañana, ¿eh? Ahí están, descansando, relajándonos, con el cartoncito que fue entregado, obviamente, a los socios del Centro Unión Empleados de Comercio de Avellaneda, ¿eh? Felicidades a... ¿Cómo, cómo? No, no, por supuesto, lo que decíamos hace un ratito, nosotros lo que queremos es que ganen jugando, que ganen marcando la boleta, porque si no sería muy fácil, seríamos el cuponcito, y sería, este, prácticamente sin gracia, entonces queremos que juegue la familia en este momento, ¿eh? Bueno, ganadores, entonces, muchas gracias, ganadores del sorteo de ocho mil pesos, entonces, se llevan ocho mil pesos en órdenes de compra, las siguientes personas, Maximiliano Raúl Cusit de Nicanor Molinas, Hernán Sánchez de Lanteri, ¡epa! Daniel Aguilar, Daniel Osvaldo Aguilar de Avellaneda, también se lleva ocho mil pesos, Miguel Ángel Flora, ¿Flores puede ser? Flores, Miguel Ángel Flores, de calle 69 al 1600 de Reconquista, Adriana Buseguín de Avellaneda de calle 3 al 429, Roberto Carlos Acosta de las 314 viviendas de Reconquista, entonces, estos son los ganadores, ¿eh? Tenemos, entonces, seis ganadores de, este, de ocho mil pesos, muy bien, perfecto, volvemos a cero el bolillero, perfecto, ahora hacemos el sorteo de diez mil pesos, también con la misma modalidad, diez mil pesos, más tres sorteos, de tres mil, de ocho mil, perdón, de ocho mil, y después otros seis ganadores de ocho mil, también, ¿eh? Así que bueno, así vamos agilizando también el sorteo de los premios de ocho mil pesos, ¿eh? Son cinco sorteos con esta modalidad, cinco sorteos de diez mil, por tres, y por seis, ¿estamos? Comenzamos así, por diez mil pesos. Primer número, treinta, diecisiete, setenta, ochenta, cincuenta y cuatro, setenta y ocho, cincuenta y tres, ochenta y ocho, cuarenta y uno, sesenta y tres, sesenta, setenta y nueve, 21, 81, 26, 2, 36, 62, 12, 39, 51, 37, 75, 34, 54, 59, 7, 50, 24, 83, 86, Seis, setenta y uno, veintinueve, cincuenta y ocho, once, treinta y cinco, quince, diez, setenta y cuatro, cinco, setenta y seis, sesenta y siete, veintitrés, veintiocho, ochenta y nueve, tres, diecinueve, ochenta y siete, dieciocho, cuarenta y cinco, ochenta y cuatro, sesenta y cuatro, sesenta y cuatro, noventa, cincuenta y siete, veintisiete, cuarenta y tres, treinta y ocho, cuatro, cuarenta y ocho, cincuenta y cinco, sesenta y ocho, cuarenta y seis, seis, uno, cuarenta y dos, trece, veintidós, veinticinco, veinticinco, treinta y tres, ochenta y cinco, Cuarenta Hay un cartón ganador El cartón ganador entonces, señoras y señores Por el sorteo de diez mil pesos en órdenes de compra Perfecto, muy bien, diez mil Recordamos que ahora vienen tres sorteos más por ocho mil Y otro nuevo sorteo en el mismo sorteo por hasta seis sorteos de ocho mil pesos Bien, vamos a ver quién es el ganador Vamos a ver quién es el ganador A ver Claro, este es el ganador A ver Muy bien, perfecto Falta el cartoncito para controlar los números, perfecto, muy bien Conocida, muy bien, conocida Bueno, conocida mía, no sé de ustedes Muy buena cantante ¿Cuántos cantan? A ver, todos los que están cantando detrás de ahí, de la fotografía Mirá la gorda, ahí está, tomando la chichi La meme ¿Cómo le decían? La chicha, la meme Usted toma Bueno, estoy esperando los numeritos porque ya tengo la ganadora Es ganadora, es ganadora Perfecto, a ver Eduardo Mostramos los números nomás, Eduardo Así creamos un poquito más de expectativa Perfecto Muy bien Los números son Tres, cuatro, diecisiete Tres, cuatro, diecisiete Veintiuno, veintidós Treinta y cinco, treinta y nueve Cuarenta, cincuenta y tres Cincuenta y siete, cincuenta y ocho Setenta y uno, setenta y cinco Setenta y seis y ochenta y nueve Y la ganadora es Alina Menghini Muy bien Alina Menghini del barrio Ciento treinta y seis Viviendas Se lleva entonces una orden de compra Valor ocho mil pesos Diez mil Ah, perdón, porque ahí dice ocho mil Pero es de diez mil Exactamente Perfecto, muy bien Es de diez mil, claro Ahora empezamos con las de ocho mil Perfecto Son tres Ahora con dos o tres números Son tres órdenes de compra de ocho mil Hacemos otro sorteito más de dos o tres números Y seis, hasta seis Órdenes más de ocho mil pesos Alina ganó diez mil Perfecto Vamos, más números Siguiente número Dieciséis Seis Hay cartón ganador Perfecto Son tres entonces Ahora en esta parte Son tres de ocho mil pesos En órdenes de compra Mientras te están buscando El sistema de cómputos Se está mostrando Podemos ir mostrándolos también, Eduardo Cómo hacen el sistema de cómputos Perfecto Son entonces los tres ganadores El niño Rulli me va a traer los cuponcitos Perfecto Perfecto Muy bien Ahí ya tenemos dos Y va a salir el tercero Falta el cuponcito Exactamente Recordamos que ahora con este mismo Con esta misma No saquen el botoncito O el porotito de arriba del cartoncito Porque seguimos con los mismos números Perfecto Son tres de ocho mil Perfecto Tres de ocho mil Para Eduardo Salinas De Reconquista Barrio tres setenta y cuatro Viviendas Eduardo Salinas Muy bien Osvaldo Norberto Bianchi De Avellaneda De calle ciento diecinueve Y Brian Pérezón Brian Pérezón De zona rural La Vertiente El saludo para toda la gente La Vertiente también Por supuesto Brian Pérezón También se lleva una orden de compra De ocho mil pesos En los supermercados de Avellaneda Con los mismos numeritos Que ya salieron Dos o tres más Hacemos el sorteo Y llegan a ganar Hasta seis Seis ganadores De ocho mil Continuamos Siguiente número Catorce Setenta y siete Hay cartón ganador Muy bien Hay cartón ganador No me dejaron ni tomar agua Muy bien Rapidito Rapidito Ahora son seis ganadores Ahora tenemos tiempo De poner más imágenes Obviamente De lo que fueron nuestros amigos A lo largo de toda esta tarde De todas maneras Faltan Este Cuatro sorteos más De diez mil Cuatro sorteos más De diez mil Más Por tres Y por seis Así que Faltan unos cuantos No se vayan Porque faltan Unos cuantos Claro Les recordamos Que los que ganaron Algún premio Ya no participan más Porque le damos La posibilidad A todos Obviamente Ahí está ¿Qué le pusieron ahí? Algunos Porotos eran ¿No? Bien Porotos Perfecto Porotitos son Con cualquier cosa Se puede hacer La jugada Obviamente Muy bien Ahí estábamos Tomando mates Estamos pensando Si vamos a comer algo No vamos a comer algo Perfecto Es una linda noche Para quedarse en casa Ahí volvimos con la dona Claro El fibrón no servía En ese caso Porque el fibrón Le servía para uno Dos No más Y después ya No veíamos más Hay que hacerlo Con Este El porotito Ahí están los porotos Ahí ¿Cómo está la señora? ¿Vio? Mirá Cámara Por computadora Nos está siguiendo A través de las redes sociales Y los porotitos Es la nueva modalidad Ahora De jugar así De esta manera Chipá Bueno Todo chipá Las recomendaciones son De sacar las fotos Apaisadas Las recomendaciones Son de sacar las fotos Apaisadas Así como esta ¿Ve? ¿Ve que se ven Un poquito mejor? ¿Ve? Perfecto Tiene más amplitud Pero todo el mundo Está acostumbrado Todo está acostumbrado A sacar vertical Llegaron hasta cinco Los ganadores Entonces uno va a quedar Anótelo Uno va a quedar Para sacar con cuponera ¿Eh? Perfecto Ganador de ocho mil pesos Guillermo Hernán Cuatrín De Avellaneda Guillermo Hernán Cuatrín Aldo Antonio Nardelli De Avellaneda Aldo Antonio Nardelli De Avellaneda Eugenio Sebastián Soto De calle 42 Dos en Reconquista Nilda Wirt De Arroyo Ceibal Saludo para la gente De Ceibal Nilda Wirt Osvaldo Benítez De Lazarita Se lleva también Una orden de compra Por ocho mil pesos Estos son Los cinco Tienen que ser seis Queda uno Para hacer sorteo Después por cuponera Directamente ¿Eh? Ya son dos Lo que tenemos que sacar Por cuponera Efectivamente Señoras y señores Volvemos a cero El bolillero Entonces ponemos Todas las bolillas Para que ustedes Sigan jugando Les recordamos Que ahora hacemos Otro sorteo más De diez mil pesos Y en el mismo sorteo Tres de ocho mil Y seis de ocho mil más ¿Eh? ¿Estamos? Señoras y señores Comenzamos entonces Primer premio es Por diez mil pesos Primer número Setenta y uno Dieciocho Cuarenta y seis Cuarenta y dos Sesenta y dos Quince Treinta y uno Cuatro Cuarenta y siete Cincuenta y cuatro Ocho Sesenta Trece Sesenta y cuatro Sesenta y seis Doce Cincuenta y uno Cincuenta y tres Cuarenta y ocho Sesenta y nueve Cincuenta y cinco Catorce Cuarenta y cuatro Sesenta y siete Setenta y tres Cuarenta Veinticinco 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 Cuarenta y uno Cuarenta y uno Ochenta y dos Veintitrés Nueve ochenta y ocho siete ochenta y siete treinta y siete tres setenta ochenta setenta y cuatro veintiséis noventa cuarenta y nueve setenta y seis sesenta y uno sesenta y ocho ochenta y seis veinticuatro once ochenta y tres sesenta y tres veintiuno treinta y dos cincuenta cincuenta treinta y nueve setenta y ocho treinta y tres hay un cartón ganador cartón ganador entonces por diez mil pesos en órdenes de compra eh a ver quién es el ganador o la ganadora por órdenes de compra diez mil pesos entonces siguen llegando siguen llegando las fotografías al teléfono que aparece en pantalla por supuesto gracias por estar allí también tomando unos matecitos ricos el seis setenta y dos cero veintisiete seis setenta y dos cero veintisiete toda la familia está jugando muy bien quedan muchos sorteos todavía eh quedan muchos sorteos todavía así que tienen la posibilidad de ganar alguno de estos interesantes premios eh bien vamos a ver quién gana el de diez mil pesos recordamos que para upa pero ahí hay una fortuna mira con monedas eh ah y le faltó el treinta y uno el cuarenta y tres y el cuarenta y ocho faltó mirá vos pero rompieron el chanchito para jugar eh bueno a ver jugaron al Williams Monzón y novia mirá esa foto que romántica tomaditos de la mano va ahí está vamos a ver este es el cartón ganador a ver si lo tenemos el cartón ganador mostramos los números nada más ahí está la otra cámara Charlie Lucía ahí está ahí está ocho catorce quince veintiséis treinta y dos treinta y tres cuarenta y cuatro cincuenta cincuenta y uno sesenta y dos sesenta y ocho sesenta y nueve ochenta ochenta y seis ochenta y siete el ganador de los diez mil pesos es Beatriz Pividori de Avellaneda eh muy bien felicitaciones para Beatriz Pividori de calle cuatro aquí en Avellaneda bueno bien después de este hacemos el tres de ocho efectivamente tres sorteos de ocho mil pesos en órdenes de compra comenzamos siguiente número cuarenta y tres ochenta y cuatro setenta y cinco treinta y seis cinco veintidós dos uno veintinueve setenta y siete cincuenta y siete hay un cartón ganador y con ese cartón ganador salen tres ganadores de ocho mil pesos eh con ese cartón ganador salen eh ocho tres ganadores de ocho mil pesos eh ocho mil pesos en órdenes de compra lo venimos diciendo toda la noche eh órdenes de compra en los supermercados de Avellaneda muy bien a ver si tenemos más fotografías de la gente que ahí está mirá otro ganador Brian Perezon ganador de ocho mil pesos en órdenes de compra felicitaciones para Brian Perezon eh perfecto ah bueno muy bien que tenemos el arbolito de navidad ahí caramelos muy bien perfecto caramelos muy bien la familia jugando la abuela que pusimos ahí este algunas semillas también bueno seis setenta y dos cero veintisiete el teléfono para que nos manden este alguna muy bien alguna foto eh bueno los ganadores órdenes de compra de ocho mil son Enrique Antonio Rodríguez de la Zarita Enrique Antonio Rodríguez de la Zarita César Alegre de Avellaneda calle diecinueve del mil setecientos y Ernesto Horacio Pavón de Reconquista de las tres catorce viviendas muy bien son tres ganadores de ocho mil pesos cada uno ahora seguimos el sorteo y hacemos hasta seis puede llegar hasta seis si salen menos después hacemos el sorteo por cuponera seguimos entonces con estos números siguiente número veintiocho diecinueve hay cartón ganador muy bien y al haber cartón ganador hay seis hasta seis es así no hasta seis ganadores pueden ser recién hubo cinco por ejemplo eh así que uno queda para después sacar por cuponera así que hasta lo último tiene chance señora señor eh así que bueno vamos a ir viendo más imágenes de los amigos socios del centro unión empleados de comercio de Avellaneda que en esta noche están compartiendo con nosotros este bingo virtual eh bingo virtual a ver qué dice me acerco dice soy euclides tortula y estaba euclides tortul ganador del televisor eh muy bien felicidades ahí está la familia que dice valentina sofía paula muy bien vení ah qué dice ah vení vení te dije pero perdón perdón volvé para atrás volvé para atrás volvé para atrás por favor qué dice vení dice ahí está qué tiene eh yo pensé que había torta por medio Jenny Jenny es la perrita nada que por qué me dicen vení el tío Rulli tiene ganas de ir bueno vamos seguimos 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 a ver qué dice gracias Cuesca y a Víctor por el saludo es la ganadora muy bien felicitaciones muy bien ahí está seguimos entregando premios entonces con los maíz que perdón perdón volvemos a esa volvemos a esa anterior a ver qué pasó está el tordo y claro no no va a ganar nada si le claro mirá cualquier la los este lo las comiditas del perro también sirven para poner ahí arriba el tema es que viene el perro te lleva la comidita y bueno y el tordo también bueno ahí está tenemos que estirar para hacer bueno a ver estos son los ganadores entonces cuántos hay seis bueno cumplimos con los seis gustavo daniel prieto del anteri gustavo daniel prieto del anteri se lleva ocho mil pesos en órdenes de compra anna paula funde avellaneda anna paula funde avellaneda maría del carmen casa fus de reconquista también ocho mil pesos mario mario o maría puede ser maría inés corneali de avellaneda maría inés corneali de avellaneda hernán héctor correspontón del pasaje veinte y veintiuno en reconquista es el ganador ricardo ruiz días también de calle diecisiete avellaneda entonces estos son rapidito dijimos los seis ganadores de ocho mil pesos en órdenes de compra volvemos a a cero perfecto y seguimos con otra modalidad misma diez mil pesos en órdenes de compra tres por ocho mil y después otros seis por ocho mil más bien estamos perfecto seguimos y comenzamos así de esta manera sesenta y nueve ochenta ochenta y siete setenta y uno veintisiete treinta y siete cincuenta y siete ochenta y dos treinta y ocho veintitrés setenta ochenta y ocho setenta y dos treinta treinta y ocho veintiocho quince quince diecinueve sesenta y cinco treinta y uno setenta y siete treinta y dos veintiocho Dieciocho Sesenta y cuatro Cincuenta Cuarenta y seis Veintiséis Ochenta y cinco Cincuenta y tres Sesenta y siete Doce Once Cincuenta y cuatro Nueve Tres Sesenta y ocho Setenta y nueve Setenta y cuatro Catorce Ocho Dieciséis Setenta y seis Veinticinco Cuarenta y cinco Cuarenta y ocho Treinta y seis Cuarenta y uno Siete Cincuenta y ocho Cuarenta y dos Treinta y cuatro Diez Treinta y nueve Cuarenta y tres Ochenta y cuatro Setenta y ocho Cincuenta y nueve Cincuenta y dos Setenta y cinco Ochenta y nueve Cuarenta y cuatro Veinti Veinti Veintiuno Hay un cartón ganador Perfecto Hay cartón ganador Entonces A ver Vamos a corroborar Entonces Quién es el ganador O ganadora De este nuevo sorteo Sorteo Del Centro Unión Empleados de Comercio De Avellaneda Por el día del mercantil Recordamos que fue el veintiséis De septiembre pasado No nos podemos juntar No podemos reunirnos Bueno Seguramente el año que viene Estaremos Este Disfrutando De esa posibilidad Ojalá No Pero bueno El Centro quiso Agasajar a todos Los socios Y así lo estamos Haciendo Y ustedes están Mandando La fotografía Al seis Setenta y dos Zero veintisiete Todos están Precisamente Jugando Allí Compartiendo esta Tardecita noche Con nosotros Ya estamos de noche En realidad Ya estamos Seis y cuarto De la tarde Y ahora estamos así Bien Vamos a corroborar Entonces Quién es el ganador O ganadora De estos Diez mil pesos En órdenes de compra Mostramos los números Para que ustedes También chequeen Cuál es la boleta ganadora Más o menos Los números que fueron saliendo Perfecto Ahí está La boleta Tiene los números Tres Diez Dieciséis Veintiuno Veintiocho Treinta y cuatro Treinta y nueve Cuarenta y seis Cincuenta y dos Cincuenta y siete Sesenta y cuatro Setenta Setenta y cinco Ochaenta y dos Y ochenta y ocho El ganador O ganadora es Miguel Benvenuti De Avellaneda Miguel Ángel Benvenuti De calle uno Al seiscientos En Avellaneda Perfecto Miguel Ángel Benvenuti Entonces se lleva La orden de compra Por diez mil pesos Vamos ahora Tres sorteos Por ocho mil pesos Son órdenes de compra Y lo hacemos así De esta manera Siguiente número Cuarenta y nueve Veintinueve Veintinueve Cincuenta y cinco Cincuenta y nueve Sesenta y uno Hay cartón ganador Muy bien, perfecto Hay cartón ganador entonces Señoras y señores, tenemos 3 ganadores De 8 mil pesos Ustedes están allí Siguiendo las alternativas, las instancias Obviamente no los escuchamos Pero nos gustaría que canten Este bingo o premio o lo que sea Y que nos manden la fotito Como decíamos recién Que nos manden la foto como estaban recién mandándonos Si hay algún ganador Que nos manden con el rótulo De que es el ganador De alguna bicicleta, alguna moto Alguno de los premios que estamos sorteando En esta noche Muy bien, ahí siguen llegando Las fotografías Muchas gracias Gracias a los comercios A la Municipalidad de Avellaneda Como decía recién Héctor también A todos los comercios, industrias Que forman parte de la gran familia Mercantil Ay, que frío Bueno, no, no Yo decía por esa foto Pero bueno Es para... No, ahí no más Ah, cierto que el operador es de River Claro, el operador es de River Bueno Y bueno, tenía que haber alguno Bueno ¿Quiénes son los ganadores de 8.000 pesos De órdenes de compra? Marcelo Omar Verón Marcelo Omar Verón De calle Moreno al 1.200 en Reconquista Es el ganador Emanuel Mossiman Emanuel Mossiman De calle 204 Avellaneda Es el otro ganador Y Barrios Elvira Elvira Esther Barrios De Avellaneda De pasaje 24 Elvira Barrios Entonces Marcelo Verón Y Emanuel Mossiman Se llevan 3 Se llevan 8.000 pesos En órdenes de compra Ahora nos vamos a Los 6 Directamente Con 2 o 3 bolillas Conocemos Quienes son los 6 Ganadores De otras órdenes de compra Vamos Siguiente número 86 Hay cartón ganador Muy bien Hay cartón ganador Entonces El saludo para Alejandro Franzoy Que está cumpliendo años Le mandamos un saludo Muy grande Alejandro También Hoy estaba mirándonos No se si nos seguirá mirando A esta hora Pero si Yo creo que Que debe estar allí Así que saludos para Para el Ale Franzoy Bien Vamos a ir buscando Nueva foto Ganador Otro ganador Mira vos Pongan a ver Que se ganaron Y estaba jugando Que lindo Que lindo cuando hay un ganador Que está allí jugando Claro Que es lo que le van poniendo Alguna semillita Algo por el estilo Bueno Ustedes escuchan El murmullo detrás Porque obviamente Están haciendo Los arreglos correspondientes A ver que dice Osvaldo Daniel Benítez Ganador de la orden de compra Por 8 mil pesos Muy bien Con la imagen detrás Así me gusta Así me gusta Con la imagen detrás Perfecto Así me gusta Muy bien Vamos a ver Quien Claro Vamos a ver Quien Quien más Está 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 siendo ganadores Recordamos que Pueden participar O participan En realidad Todos los socios Al cueca Incluida la comisión directiva Que también son socios Obviamente Así que Bueno Ya se fueron las motos Se fueron los televisores Se fueron Las cocinas Las bicicletas Y ahí están Con la tele De fondo Muy bien La selfie Póngame Quienes son Los que sacan la selfie Quienes son Los que están jugando También Bueno A ver Rapidito Conocemos Entonces Bien Entonces Tenemos 5 En este sorteo Tenemos 5 En este sorteo Tenemos 5 Es decir Que ya tenemos 3 para sortear Por cupón Cuando estemos Finalizando Eh Bien Puede ser Omar Daniel Omar Daniel Vicentín Omar Daniel Vicentín De Avellaneda Una orden de compra Por 8 mil pesos Darío O Mario Mario Eugenio Alegre De calle Bueno Olesio El 1200 Reconquista Bien Olesio El 1200 2600 Reconquista Daniel René Sanel De calle Colón En Reconquista También Daniel René Sanel Sergio Ariel Torres Sergio Ariel Torres Que no es el cantante Hidalgo Claudio Hidalgo Claudio De pasaje 114 116 En Avellaneda Entonces Acá tenemos 5 Queda 1 para El final Por cuponera Volvemos ¿Cómo? Ya hasta ahora son 3 Hasta ahora son 3 Volvemos a 0 El bolillero Entonces Para un nuevo sorteo Un nuevo sorteo En este caso Otro más de 10.000 pesos En órdenes de compra Otro más En órdenes de compra Son 3 Perfecto 10.000 en órdenes de compra La misma modalidad Bolillero 0 ¿Estamos? ¿Comenzamos? Así de esta manera Dale Primer número 16 66 28 63 72 25 23 46 33 33 89 89 15 79 43 53 50 40 40 40 17 88 38 31 51 59 59 64 64 26 85 3 4 6 7 69 69 69 81 51 52 42 51 51 54 62 62 87 2 11 80 80 80 80 80 90 41 42 42 42 44 45 45 45 45 56, 60, 57, 41, 6, 71, 37, 24, 1, 73, 68, 77, 53, 30, 38, 61, 44, hay un cartón ganador. Muy bien, señoras y señores, hay cartón ganador, entonces vamos a corroborar quién es el ganador de esta orden de compra por 10.000 pesos en los supermercados de aquí de Avellaneda, la posibilidad de una muy buena provista, entonces en mercadería. Muy bien, vamos a ver quién es el primer ganador de esta tanda de sorteos y siguen llegando algunas fotografías, por supuesto, muchas gracias, ganador, Claudio Hidalgo, muy bien, Claudio Hidalgo. Ah, bueno, hasta el perro está jugando. Y sí, no lo ve, está jugando el perro. Muy bien, felicitaciones al perro. Bueno, sí, está bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ahí están todos, la familia tratando, hay personas obviamente que están solos, se están jugando, Luisina y Cayetano, Luisana, perdón, y Cayetano, habíamos dicho la familia Vázquez también, estaba desde tempranito, acompañándonos en el sorteo, así que gracias a todos los que siguen muy, muy de secar. Están todos con la mascota, ¿eh? Ah, esta es de hoy. Ya si mandan la foto ahora debe estar vacía, debe estar todo vacío. Si mandan ahora debe estar todo vacío, ¿eh? Al igual que ahí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Una pasta frola? Muy bien, rica pasta frola entonces. Bueno, vamos a controlar entonces este premio de 10.000 pesos en órdenes de compra. Perfecto. A ver, cámara del niño Eduardo, porque el niño Raúl se fue a vagar. ¿A dónde está? No, acá está. Está acá al lado. 8, 9, 15, 16, 27, 33, 44, 45, 51, 62, 63, 69, 80, 81 y 87. El ganador de este premio de 10.000 pesos en órdenes de compra es Osvaldo José Férezín de calle 204 en Avellaneda. Osvaldo José Férezín que tenés que pasar el martes de 8 a 16 por el Cueca a buscar tu premio. Tres órdenes de compra ahora de 8.000 pesos ya con estas siguientes bolillas. Siguiente número. 18. 78. Hay cartón ganador. Muy bien, hay cartón ganador, perfecto. Me dicen que le mandemos un saludo a Gloria Marchetti por cumpleaños. ¿No? Porque está mirando nomás. Bueno, de acá atrás le mandan saludo a Gloria Marchetti. Bueno, muchas gracias. A ver, tres ganadores de 8.000 pesos. Si hay cumpleaños, obviamente, les mandamos un saludito. Obviamente, en esta noche. A ver, son tres. Buscamos con el sistema de cómputos. ¿Qué tienen? Entonces, son cinco. Claro, exactamente. Hoy no estaba lindo para ir al puerto. Pero, igual. Ahí está. Seguimos con el porotito. ¿Qué dice? La suegra con semillas de girasol. Muy bien. Cada uno busca su alternativa. Bueno. Entonces. Uno queda, entonces, para hacer en el sorteo final. A ver, ¿qué dice? A ver, perdón. ¿Qué dice? Ganador de la bicicleta. A ver, ponémelo quién es. Ganador de la bicicleta, Roque Luis Miño Delanteri. Saludos para la gente delanteri. Bueno. De este sorteo, que son tres, tenemos dos. O sea, que queda uno para sacar después por cuponera, ¿eh? Vayan anotando los que quedan para sacar de cuponera, que ya son cuatro. Ganador, entonces, de 8.000 pesos, Emilio Alberto Trevisan de Arroyo Ceibal. Emilio Alberto Trevisan de Arroyo Ceibal y Silvio, Silvia Marisa Bernardis, ¿puede ser? Silvia Marisa Bernardis de calle 34 en Avellaneda, ¿eh? Emilio Trevisan y Silvia Bernardis. Bien. Y ahora, con tres o cuatro bolillas más, hacemos seis ganadores, o hasta seis ganadores de órdenes de compra de 8.000. Seguimos así. Siguiente número. Sesenta y siete. Veintiuno. Ochenta y tres. Veinte. Treinta y nueve. Cinco. Hay cartón ganador. Perfecto, hay cartón ganador, entonces, muy bien, ahí está, ¿eh? Estaba portada y traía la cámara, muy bien. Bien, entonces, tendríamos que tener seis o hasta seis ganadores en esta tanda de 8.000 pesos. Nos quedan, ya me perdí, ¿dos sorteos más? Bueno, ahora el sitio. Después de esto, un sorteo más, perfecto. Después de este, un sorteo más, muy bien. Ahí está, vamos a ir buscando, entonces, quiénes son los seis ganadores de 8.000 pesos. Recordamos que ya sorteamos las motos, las bicicletas, la cocina, los televisores, ¿eh? Ahora, antes, antes del último sorteo, le vamos a pedir unas palabritas a Héctor Cusilla para ir despidiéndonos, ¿eh? Bien. Entonces, estamos buscando seis, hasta seis. Ay, no me podés poner eso, ¿qué dices? Una ganadora festejando. ¿Cuál de las ganadoras? Claro, pero eso ya lo tenían preparado de antes, no es que está... Sigue festejando una de las ganadoras, ¿eh? Sigue festejando una de las ganadoras, muy bien. Y claro, claro, sigue festejando una de las ganadoras, porque eso no lo preparó ahora, en un ratito, nada más. Bueno, o está sacando a cuenta, puede ser que esté sacando a cuenta también. Claro, está sacando a cuenta, dice, me da... vamos a hacer una rica torta. Bueno, perfecto, a ver. Recordamos que a lo último también estamos haciendo el sorteo por cuponera de aquellos que no salieron durante el transcurso de los distintos premios, ¿eh? Bien. A ver, tenemos... ¿cuánto tenemos ya? ¿Son seis de esta? Están los seis, están los seis. Entonces, seis ganadores de ocho mil pesos en órdenes de compra. Perfecto. Mariano Vázquez, Mariano Emanuel Vázquez, de calle 21, en Avellaneda. Gamarra Roberto Raúl, Rubén, perdón. Gamarra Roberto Rubén, del barrio Guadalupe de Reconquista, ¿eh? Del barrio Guadalupe de Reconquista. José Ricardo Aguilar, de calle 304, en Avellaneda. Blanca Martínez, de zona rural Lanteri, también. Bien, felicidades. Cristian Leandro Vicentín, de calle 18, al 655. Pablo César Martínez, del barrio América Reconquista, también, ¿eh? Así que, son los seis ganadores, rapidito, los estamos mostrando. Obviamente, los ganadores pueden consultar después en el Cueca, en el Centro Unión de Empleados de Comercio de Avellaneda. Y los que ya se saben ganadores, ir el martes de 8 a 16. Héctor, estamos llegando al final de los sorteos. Bien, en primer lugar, agradecer a la organización, agradecer a la gente del canal, a la gente que hizo un esfuerzo muy grande. Estamos desde las 5 de la tarde acá en el canal, tratando de acomodar las cosas para que salgan de la mejor manera posible. Y como le dijimos en el inicio, algún imprevisto podía llegar a suceder. Y, por supuesto que sucedió, por una cuestión de tiempo, porque los tiempos en la televisión, por ahí, pasan y no nos damos cuenta. Y, bueno, pasó ese imprevisto y lo único que nos queda es pedirle disculpas. Pero, lo que sí, a nosotros nos queda la tranquilidad de que los 100 premios que le dijimos que lo íbamos a sortear, cercano a un millón de pesos, los 100 premios van a ser, están siendo sorteados y van a ser entregados a partir del martes. Absolutamente a todos los ganadores. Las cosas claras, como siempre lo hemos hecho en nuestra institución. Muchas gracias por la participación de todos. Fue un buen encuentro de la familia mercantil. Un día muy especial. Gracias. Además, conociéndonos entre todos en esta nueva modalidad que tenemos que hacer cosas que nunca habíamos hecho también. Gracias, Héctor. Bueno, vamos a seguir entonces con los sorteos que nos están faltando. Nos queda el último. Es el último sorteo con esta misma modalidad. Uno de 10.000, tres de 8.000 y otro seis de 8.000. Pusimos en cero el bolillero, entonces. Hacemos el último sorteo de 10.000, tres de 8.000, como dijimos, y los últimos seis de 8.000 en órdenes de compra. Perfecto. Listo. Bolillero a cero. Comenzamos entonces. Mucha suerte para todos. Primer número. 23. Cuatro. Ochenta y cinco. Treinta y ocho. Veintinueve. Ochenta y dos. Veinticuatro. Veintiuno. Veintinueve. 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 33, 18, 58, 65, 49, 43, 3, 54, 27, 74, 37, 76, 17, 1, 57, 59, 34, 31, 55, 47, 60, 44, 79, 72, 30, 60, 16, 39, 22, 63, 9, 78, 88, 77, 52, 87, 90, 61, 12, 61, 63, 63, 63, 68, 53, 62, 62, 100, 64, 65, 65, 67, 65, 67, 68, 67, 68, 60, 60, 61, 63, 67, ¡Ay, cartón ganador! Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahí estamos entonces con más ganadores en la noche del sorteo del Centro Unión Empleados de Comercio de Avellaneda. Perfecto, a ver. Bueno, más fotografía. ¡Epa! A ver, ¿qué dice? Ganadora Blanca Martínez de Lanteri, pero que eso ya se agarró el botellón, mirá. A ver. Sí. Hay un ganador que ya ganó, entonces no. Claro, perfecto, perfecto. Entonces hay un ganador que se reitera, entonces no participa, no gana. Bien, entonces lo dejamos para después también. Estos 10.000 los sorteamos entonces en el cupón. Perfecto, bien. Ahora vamos entonces con 3 de 8.000, directamente con 3 de 8.000. 3 de 8.000 entonces, rapidito, vamos así de esta manera. Siguiente número. 42. Hay cartón ganador. Muy bien, ahí están los ganadores entonces. Ganadores entonces, perfecto. Muy bien. A ver, nos siguen mandando saludos. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto, ahí está. A ver, quiénes son los ganadores, obviamente. Muy bien. A ver. Sí, exactamente. Bien. Bueno, a ver, fotografías que siguen llegando al teléfono. Ya estamos en la parte final, así que le queda poco tiempo para seguir. Bueno, ahí está. El cartoncito jugando. Ah, pero ¿y cómo juega con Marcando? Dice. No dijo si ganó. ¿Qué? ¿Qué? No dijo si. No dijo si ganó. Ah, claro. Qué sé yo. ¿Qué tendrá? A ver. 7, 12, 14. Bueno, cualquier cosita después vienen y miran y corroboran, obviamente. Bueno, a ver, vamos a ver. Perfecto. Vamos a controlar entonces tres ganadores por 8,000 pesos. Tres ganadores por 8,000 pesos. Marcelo Andrés Pereira de Avellaneda. Marcelo Andrés Pereira de Avellaneda. Se lleva 8,000 pesos. Estela Mabel Seguro o Segura de Reconquista, calle 49 al 1100. Y Mario Roberto Troncoso de Zona Rural San Manuel. Zona Rural San Manuel entonces. Perfecto. Estos son los tres ganadores. Ahora nos están quedando seis sorteos. Seis sorteos más. Mientras preparamos la cuponera para en la parte final hacer los sorteos que están faltando. Bolillas para seis premios de 8,000. Siguiente número. 69. Veinte. Sesenta y seis. Sesenta y cuatro. Veintiocho. Setenta y tres. Hay cartón ganador. Muy bien, hay cartón ganador. Perfecto. Muchas gracias. Ahí está. Vamos a ver quiénes son los seis ganadores o hasta seis en realidad. Hasta ahora tenemos cuatro de ocho mil y uno de diez mil para hacer por cuponera. Si es que están los seis acá, si es que están los seis acá, si es que están los seis acá. A ver. ¿Están los seis, señor Ruquiñones? Estamos viendo, estamos viendo. Perfecto. Vamos a ver las últimas fotografías. A ver. Sergio Torres, ganador y el regalo para mamá. Claro, es el regalo para mamá, precisamente. Muy bien, ahí está. Felicidades a la familia Torres, entonces. Muy bien, muchas gracias. Están llegando ya los últimos porque nos estamos despidiendo. A ver, faltan solamente entonces cuatro, dijimos, de ocho mil, uno de diez mil. Si es que están todos, ¿acá están todos? Todavía no sabe, todavía no sabe. Muy bien. Eduardo, ¿qué hago hasta ahora? Bueno, gracias. En los controles técnicos está Lucía Silvestri y Charlie. Charlie Fratini, hijo. Bien. Está Lorena Furrer, Yamila Quiñones, Johanna Quiñones en control de sorteos. ¿El nombre de la secretaria? Natalia Marega, del Centro Unión de Empleados de Comercio de Avellaneda, para el control. Héctor Cusit, en atención telefónica. Lo pusimos ahí, Héctor, en atención telefónica. Lorena, dijimos. Bueno, a ver. Ah, bueno, bueno. Sol. Y después tenemos el ingeniero en sistema. Bueno. Bueno, a ver, rapidito. Fabio René Fabatier de Avellaneda, calle 10. Se lleva ocho mil pesitos en órdenes de compra. Ignacio Andrés de la Rosa, de calle 111, Avellaneda. Muchas gracias. Ahí me traen ya la cuponera. Tomasini, Ariel Claudio. Ariel Claudio Tomasini, de Avellaneda, de calle 10. Yolanda María Bandeo, parece que dice, de Avellaneda también. Yamila Vicentín, de zona rural de Avellaneda. Yamila Dalila, puede ser, Vicentín, zona rural de Avellaneda. Luisina Zupel. Luisina Daniela Zupel, de calle 321, de Avellaneda. Entonces, estos son los seis ganadores de ocho mil pesos. Muchas gracias. Se lo paso al niño. Y ahora, señor Quiñones, tenemos cuatro de ocho mil. Tenemos cuatro de ocho mil y uno de diez mil. Muy bien. A ver si le damos suerte. Perfecto. Este es cuál? Este es el de ocho mil. Ocho mil. El de diez mil, entonces. El de diez mil. Así entran todos. María Isabel Bandeo, de calle 22, al 639. Anote, este es el de diez mil. Perfecto. Sacamos otro de ocho mil. Sin mirar, sin soplar. Perfecto. El ganador es Ariel Oscar Trotsch, de Reconquista. Lucas Funes a mil seiscientos setenta. Muy bien. Otro más de ocho mil. A ver, es para Roberto Daniel Casalis, de Villa Ocampo. Roberto Daniel Casalis, de Villa Ocampo. Perfecto. Otro más de ocho mil, exactamente. Saque de abajo, que el de abajo dice siempre está. Es para Gabriela Meneguin, de calle 109, en Avellaneda. Muy bien. Y el último, el último de ocho mil, es para Roberto Ariel Ayala, de Avellaneda, calle 19. Muy bien. Gracias a todos. La verdad que tuvimos que acortar, tuvimos que acortar sorteos. Diagramamos todo para que sea todo entregado por cartones, salvo estos cinco que repitieron que eran ganadores. Porque la gente tenía su cartoncito para jugar, entonces ellos querían que se haga todo por el cartón. Así que muchísimas gracias a Joana Chisela, que no pudo venir, a Yamila y a Lorena, que estuvieron en todo lo que sea el control. Gustavo también en el tablero. Y nada, nos estaremos viendo próximamente. Muy bien, muchas gracias. A partir del martes de 8 a 16, se retiran los premios en el Centro Unión de Empleados de Comercio de Avellaneda. Gracias por habernos acompañado. Ustedes quedan con foco en Chama Mesero, ¿no? ¿Eh? ¿La reiteración? No se olvide, seguramente. Chao, hasta cualquier momento.